Hola, buen día a todos, bienvenido a un día más al canal Cocina con la Abuela Loli. Hoy vamos a hacer huevos rellenos. Los ingredientes son huevos, que ya los tengo cocidos y limpios, ya está pelado y todo. Maíz, langostino que también están cocidos, atún, cebollino que está en vinagre, pero está agridulce, lechuga, una cama de lechuga para ponerla en la fuente, para después poner los huevos, mayonesa o maonesa, en este caso que la he hecho yo, la he hecho con huevo y aceite, y vamos a empezar lo que es cortando los huevos y sacándole, vamos a quitar esto de aquí y ahora lo pondremos. Vamos a poner ahí los huevos y vamos a poner esta fuente por aquí. Vamos a ir cortando los huevos primeramente. Y le vamos a sacar lo que es la yema. La vamos echando en un cuenco. La yema del huevo. Y la vamos a ir poniendo aquí. Voy a poner boca abajo, para que no se rompa. Vamos a ir poniéndolo ahí. Y vamos a ir cortando los demás huevos. Hasta tener todos los huevos cortados. Ahora seguimos. Bueno, como veréis, ya tengo todos los huevos. Ahí que ya le he sacado todo lo que es la yema. Y ahora vamos a... Vamos a machacar con un tenedor la yema. Vamos a dar a una mezcla con todos los ingredientes. Bueno, después seguimos machacándolo un poco más. Vamos a dejarlo ahora aquí, para seguir. Le voy a echar también un poco de quechua. A la mañadeza. La mañadeza la hice antes. Con dos huevos. Aceite de girasol. Y medio limón. Y sal. Vamos a coger... Una pala. Una lengüita. Y la vamos a dejar aquí preparada. Ahora vamos a coger... Otro cuenco. Y aquí vamos a echar lo que es el atún. Lo vamos a poner aquí. Lo vamos a reservar. También vamos a echar un poco de maíz. No lo voy a echar todo. Voy a dejarlo por sí. Es poco, ahora he hecho más. Voy a cortar los langostinos. Voy a cortarlo pequeñito. Para echárselo ahora también. Junto. Con el maíz. Y con el atún. ¡Gracias! ¡Gracias! vamos a seguir cortando y ahora después seguimos con los demás ingredientes bueno, ya he echado lo que es los langostinos cortados vamos a echar ahora las claras, las claras del huevo un poquito vamos a cortar, como he dicho antes un poco de cebollino de cebollita pequeñita de esta que viene en vinagre que está un poco dulce, no está muy fuerte vamos a cortar un poquito está más bien dulcecita lo vamos a echar también esto ya es opcional a veces le suele echar lo que es pepinillo en vinagre pero hoy no tenía pepinillo en vinagre tenía cebollita y digo, le voy a echar poquita que esta no está muy fuerte está dulce le voy a echar unas cuantas que también le da frescura a lo que es al huevo como veis son muy pequeñitas y he dejado también lo que son langostinos entero para ahora después decorar bueno, voy a seguir cortando lo que son las cebollitas pequeñitas bueno, voy a terminar de cortar las cebollitas ahora en un cuenco voy a echar la mañonesa que he hecho antes voy a echar un poco de ketchup ¿que no os gusta el ketchup? pues no lo echéis voy a echar un poquito esto es opcional yo una vez le he hecho ketchup y otras veces solo mañonesa ahora se lo voy a agregar a la mezcla que hemos echado antes con todos los ingredientes vamos a menearlo bien incorporarlo todo y ahora vamos a ir rellenando los huevos como os dije os he puesto aquí antes lo que eran los huevos boca abajo ahora vamos a coger otra fuente que le he puesto lechuga y para después ponerlo aquí lo harto y que no se vuelque vamos a ir rellenando los los que son los huevos vamos a ir poniéndolo en esta fuente y así vamos a ir rellenando todos los huevos y al final vamos a adornar lo que es con con los langostinos por lo alto los langostinos que hemos reservado voy a seguir y ahora nos vemos bueno, mirad ya he rellenado lo que son los huevos ahora vamos a ir adornándolos vamos a echar un poco de lo que es la yema o lo alto para decorar la que es la yema lo alto y ahí va a ir Y ahora vamos a poner lo que son los langostinos, o los hartos de los huevos. Y ahora seguimos. Mirad cómo ha quedado, ya ha terminado. Los huevos, relleno. Ahora los vamos a presentar. Espero que os guste. Mirad cómo ha quedado. Mirad cómo ha quedado. Mirad cómo ha quedado. my